Este fue no se cuantos kilómetros, estaba un mamado y reventado Bueno señores, en esta oportunidad estamos en una parte que es sumamente ruda aquí en Río Uno, fíjense como está full de riesgoso esta parte pero super calidad, la estamos pasando bien Seguimos el recorrido Adiós Nos vemos el próximo domingo Bueno en esta oportunidad despedimos el recorrido aquí en el parque municipal Cerro Cazupo exactamente, venimos de la tercera, vamos a llamarle la tercera estación, La Paz si me equivoco, bueno, se corrige el video es que no conocíamos las estaciones y ya estamos despidiendo